Perdona, ¿tienes un cigarrón? ¿Y me lo darías, por favor? Gracias. ¿Fuego? Aquí lo estoy dejando. Tú estás en el turno de mañana, ¿no? Con Jaime. Yo no sé cómo jueguen texas o madrugones. Yo estoy en el de tarde. Y no puedo con ellos. Ah, ya veo que eres nudita. O se te ha comido la lengua el gato. O se te ha comido la lengua el gato. Sí, te he tardado la mudicha. ¿Qué estarías haciendo ahí dentro? Y no tardan nada las calles. No hay dolor, no hay dolor Ten a mano el rosario Porque ya cayó el dictador Pues eso dice la radio Extendiendo el rumor De que todo es un plagio Puestos a pedir Que alguien baje lleno de saco Puestos a pedir Ya no dan a pastor Tómalo, tómalo El regalo es dramático Tengo lleno el salón De arrecifes de barro Me meto resfrizo Además de Muelita es curudita Eres una joyita, tómalo Oye, me ha encantado la canción Súper divertida, ¿no? Seguro que la habéis estado enseñando toda la semana ¿Sí o no? Ni idea Ya no lo tienes muy claro Si ya dice Jaime que contigo nunca has llegado ¿Se dice Jaime? Bueno, no, no es una forma de hablar No eres nudita El gato no se te come de la lengua Hay que quedarnos en la comida O sea, ¿cómo? Perdonés un sueño Voy a soldar al gobierno Que no ha dicho ni nada Un lugar Que no ha menos de todo Qué bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!